Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciamos una nueva semana. Hoy es lunes 5 de noviembre del año 2018. Esto es Noticias Live del Sistema Informativo Darío Noticias. A través de Radio Darío 89.3. Yo soy Francisco Torres Tapia. Estas son nuestras principales noticias. Darío Noticias. Al menos 35 personas fueron apartadas de sus cargos del Complejo Judicial en el Departamento de León, supuestamente por no participar de las marchas pro gobierno. Uno de los afectados dijo en el anonimato que ya había sido amenazado de ser apartado de su cargo si no participaba en las marchas. Darío Noticias. Javier Pastora es uno de los médicos y docentes despedido del Hospital Leodra y de la UNAM León por participar en marchas antigubernamentales. Conversamos con él y nos dijo que jamás esperó que las autoridades lo apartaran de su cargo por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión. Bueno, bajo ninguna circunstancia esperé ser despedido, puesto que mis actividades docentes, académicas, asistenciales se cumplieron siempre en tiempo y forma. Es más, yo diría más allá de la utilización del horario natural, puesto que siempre estuve dispuesto a atender pacientes, a servir y con plena disposición para, como he estado siempre y estuve siempre a lo largo de toda mi vida, para atender a los pacientes y a las personas que necesitaban de mi servicio. Cada año, en vísperas de la gritería del 7 de diciembre, los talleres de artesanos elaboran alrededor de 800 imágenes. Este 2018 no harán ni 300, así lo dijo Freddy Rugama, propietario de un taller de artesanías. Esto, debido a la crisis que afecta al país. De la pírenes grande, de la purísima grande, nosotros preparábamos por lo menos unas 800, 900 pírenes grandes. Ahora estamos preparando, yo creo que lo más que vamos a preparar son unas 300 o 300, lo más, 350 a 300, creo que con costo. Darío Noticias Gracias por haberse informado a través de Noticias Live. Les recuerdo darle me gusta, comenten y compartan nuestra transmisión en vivo. Será hasta el día de mañana. Yo soy Francisco Torres Tapia, un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.